Y con el mismo sentimiento Sigue sonando Y con el mismo sentimiento Ya no se enamorarán Nadie lo controlarán Y todas las mentiras, todas las traiciones Quedarán en el pasado Ya no se enamorarán Nadie lo controlarán Y todas las mentiras, todas las traiciones Quedarán en el pasado Y hasta que llegó, por su corazón Ya no se enamorarán Mucha decepción y tanto dolor Uy ya no quiere llorar Dice que los hombres son todos iguales Ahora vino para amar Y que nunca más Nadie confiará Pues ya no quiere llorar Dice que la vida ya la vive sola Dice que de ahora en más nadie la controla Dice que su salida ya las hace sola Dice que ahora es libre que a cualquier hora Dice que la vida ya la vive sola Y que de ahora en más nadie la controla Y que su salida ya las hace sola Y que ahora es libre que a cualquier hora Ya no se enamorará Nadie la controlará Todas las mentiras, todas las traiciones Quedarán en el pasado Ya no se enamorará Y cansada de entregar sin cuerpo y alma Dice que el amor en su vida si no la mentira Y lo digo otra vez Y esto es Puro movimiento de shay Puro movimiento Y lo sigue bailando Chile y Paraguay Bolivia y Uruguay México, Argentina Y todo América Latina Ya no se enamorará Nadie la controlará Y todas las mentiras, todas las traiciones Quedarán en el pasado Ya no se enamorará Nadie la controlará Y todas las mentiras, todas las traiciones Quedarán en el pasado Y hasta que llegó Por su corazón Ya no se enamorará Mucha decepción Y tanto dolor Pues ya no quiere llorar Dice que los hombres son todos iguales Ahora viene un amor a amar Y que nunca más Nadie confiará Pues ya no quiere llorar Dice que la unidad ya la vive sola Y que de ahora más nadie la controla Dice que su salida ya las hace sola Dice que ahora es libre y a cualquier hora Dice que la unidad ya la vive sola Dice que ahora más nadie la controla Dice que su salida ya las hace sola Dice que ahora es libre y a cualquier hora Ya no se enamorará Nadie la controlará Todas las mentiras, todas las traiciones Quedarán en el pasado Ya no se enamorará Y cansada de entregarse cuerpo y alma Dice que el amor en su vida Si no la mentira Y lo digo otra vez Y esto es Puro movimiento de chai Puro movimiento de chai Puro movimiento de chai Y lo sigue bailando Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay México, Argentina Y todo América Latina Y todo América Latina ¡Sí! Puro movimiento DJ Puro movimiento Puro movimiento ¡Ah, ah!